¡Ay, ay! Ya llegó, ya llegó, ya, ya estamos aquí en vivo, hijo de su madre, me voy a ser tiktokero también, me voy a ser de las páginas Hasta que suban los cien, si se conectan cien, vamos a empezar a hablar del tema, estamos tomando porque andamos bien crudos No, 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 ando crudo, puro pedo Si sube a cien, 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 vamos a empezar a platicar Es que yo no tengo páginas, noticiero carrerero, conste, conste que yo no tengo páginas, yo solo, solo me meneo Saludos compita Charlie, saludos a toda la pipa, Abraham, que no se supone que debe andar trabajando Charol, ya empezó el eclipse, lo vamos a estantear el eclipse, nomás para que se vaya El José Torres del mitote, ¿verdad? Es todo Ya Bueno, pues no quiero desincomodarlos de la hora de lonche, ¿verdad? Pero A ver, ¿qué vamos a platicar? Hagan preguntas, ¿cómo ven? Ir a Samuel, ¿qué no se supone que debe andar torreando? Ir a Mateo Ya, bueno, ahí va Punto número uno Todo el drama que traen ahí, las Bueno, pues no son páginas, es una página, yo creo que empezó más Para contestarle una respuesta que hizo por ahí el amigo Manny de Carreras Estelares Se me dice que se llama la página de él, si no me equivoco En un comentario, él puso Que él no entendía por qué las 25 yardas Dijo, no entiendo yo para qué las 25 yardas La carrera ya se jugó Como todos pudieron mirar Todo el camino El otro caballo vino enfrente Yo pienso que el sucesor fue y mató al caballo, lo alcanzó En las últimas 20, 25 yardas o 30 Si no ando muy errado Esa es la respuesta para su pregunta Esa fue Por eso las 25 yardas Nosotros en sí nunca Dijimos que el sucesor era mejor caballo En la tierra O esto de 100, 200, 300 Nunca se hizo un comentario De que el sucesor le ganaba Y que era mejor caballo Simplemente en el amarre Esa fue la diferencia Pienso yo, ¿verdad? ¡Ay, cachetón! Sí, sí Está buena la comida mi teto Pero en sí Eso es lo que yo pienso O sea, no se confundan Nunca digan Que un caballo es mejor que otro Los caballos tienen su distancia Tenemos muchos años en este volote Sí nos podemos equivocar poquito Pero entonces aquí no se aferren Están aferrados a que el caballo es mejor Sí, es mejor En muchas distancias Pero donde le ganó para arriba No lo creo Yo eso Todavía sigo en lo mismo So, pónganse abusados ¿Verdad? Tienen páginas Y hacen comentarios Que pues la verdad Muchas veces Pues no hayan cómo cubrirlo No hayan cómo disfrazar la cosa Aquí no hay que confundirnos Nunca dijimos Que el sucesor era mejor caballo En las distancias que están retando O sea, hay que jugar inteligente Hay que ser inteligente ¿Quién te aconsejó ahora Que hagas un reto de 100, 200, 300, 400 y 500 Para ganarme tres tierras Y tal vez ganarte una Y ganar la ventaja O sea, no Se trata de inteligencia No tonteras O sea, recuerden En el amarre está el gane Pónganse abusados Ya, lo ganado Denle mérito a un caballo que ganó Y ya Denle vuelta a la página Nos vemos más tontos A andar haciendo ahí puras pendejadas Si así lo quieren decir Honestamente Ya estamos grandes Otra Que supuestamente Cambiamos las reglas Claro, muchas veces Las reglas tienes que ponerlas Antes de la carrera No después Las reglas se ponen Antes de una carrera No las vas a poner después Porque ahí es donde está el detalle So La cosa es De que se jugó un volado Porque acá Donde quiera No se acostumbra A andar jugando volados De un día antes De la carrera No se acostumbra A jugar volados Con dos, tres horas Simplemente lo he mirado En unos eventos Que son eliminatorias Que hace Ricardo ¿Por qué? Para no andar apresurado A la última hora Cuando tú tienes Gente Que se encarga De arreglarte una puerta La arreglas en tres, cuatro minutos En lo que los caballos calientan Tú arreglas tu puerta O sea Aquí hay que ser derecho Y hay que ser jugador No más No hay que querer Tomarle ventaja A las cuadras Por ahí dicen Que valoren el trabajo De un entrenador Viene de un entrenador El comentario O sea Valora el trabajo Del otro entrenador De su cuadra Entonces ¿Por qué quererle Tomar ventaja A los demás entrenadores El trabajo que hacen Por meses Que hacen por semanas Todo eso O sea Hay que ser jugador Pienso que las carreras Se deben de ganar Con el bonito trabajo Que tú haces No tomándole ventaja A alguien Simplemente El volado No se jugó ¿Por qué? Porque es Algo que se ha manejado Muy diferente Entonces nosotros no Simplemente nunca Le tomamos ventaja A nadie Simplemente que no Nos la tomaran Eso fue todo So Otro punto Dijeron que el caballo Es más caballo Que en todas las tierras Que por lo del hipódromo Ok Pues los caballos Jugaron en 440 Entonces Pues demuéstralo Que tu caballo Es mejor en las 440 Nosotros nunca Anduvimos diciendo Que era mejor El sucesor En 100 200 300 Ni nada La distancia Donde se les amarró La carrera Porque pensamos Que era donde Les íbamos a ganar So No se confundan No hay que confundir Las cosas O sea El respeto se le da Pero también No te quieras pasar De vivo No quieran ser inteligentes O no te dejes Influir Por personas Que a lo mejor No son como tú eras Que andamos viendo Porque me mandaron Me levantaron Me mandaron A levantar carne A ver A ver No puedo leer Muchos comentarios Porque tengo un fregal De gente conectada Si así es Saludos Amiga Mayra Una amiga Que toda la vida Ahí nos tocó jugar Pero siempre Mucho respeto A ver Que más Liza Tavo Saludos Saludos Y ya se despertó Un poquito el eclipse Miren Ya pasamos Mediodía Pero Era lo que yo quería Recalcar O sea No se vayan Eso no quieran Desmeritar el trabajo De una cuadra O sea El trabajo De un caballo Lo que sea Eso hay que darle crédito No pasa nada No los va a hacer menos Los va a hacer más grandes Al contrario Pero cuando ya andas Buscando varias excusas Eso ahí andas mal Andas mal Y entre más Y entre más le quieras Y aferres A ganarle a alguien Es diferente O sea Aquí hay Muchas cuadras buenas Que tanto pueden ganarnos Pueden competirnos Y lo hagan bien No pasa nada Está muy confuso Lo de que trabajaron ahí Porque en sí Una cuadra estaba amarrada Con otra cuadra Tenían dos animales Que estaban seguros Que le podían ganar Al caballo Que ahorita es el millón Entonces la misma gente Da unos partidos Que soltó O sea No tenía mucha lógica No tenía mucha lógica Lo que estaba pasando Honestamente Entonces Se estaban contradiciendo Y de qué manera Era la manera Que pueden ganarte Una carrera así O sea Pues no sé No quiero ni saberlo Por ahí dijo Mi amigo Jesse Chalucas Ni ganando Deja de ese No porque ganamos Una carrera Me voy a Parar De decir lo que es O sea No porque gané Ah ya te quedas caído No Simplemente esta cosa Es de jugar bien Así es Así es O sea La cosa es jugar bien Y no pasa nada Simplemente Reconozcan el trabajo Aquí hay personas Que siguen aferrados De que no Que el caballo Es más caballo Que el caballo Es más caballo O sea ¿Por qué? Nomás por la trayectoria Del hipódromo Es más caballo O sea Pues No sean egoístas Y ya eso Túmbense el rollo No se les va a jugar En ninguna tierra Si había una posibilidad De jugarles la revancha Con todo este mugrero Que traen ahí En las páginas Y todo eso No hay La única manera Que se lo va a volver a jugar Es que vengan a Besa No hay problema Nosotros nunca Anduvimos queriendo jugar Aquí el reto se hizo En Chicago En un TikTok De ahí fue donde nació eso Y hay que aceptarlo Nomás Tómense el rollo ¿Le paramos o lo seguimos? Ya le vamos a parar Porque ya Ya fue suficiente Ya los dimos Mira Subimos hasta lo que no Pero eso era la cosa No pongan palabras En la boca De alguien más Que no son Háganse hombres Y enséñense a perder Lo más así Así es En el hipódromo Es una cosa Fuera es otra cosa So ya Bájense de su rollo Y no se les va a dar Revancha Ni 100 Ni 200 Ni 300 Quieren otra carrera Van a tener que venir a Odessa Y si no pues Sigan su camino Porque aquí mi compa Daniel Les dijo Y habló Y les hacían dos carreras No quisieron Después salieron Que tenía más compromisos Pues vaya Cumpla sus compromisos Salga sus compromisos Y luego ya después Habla por teléfono Ahí tienen los números De teléfono Para seguir Jugando Si se puede Y si no se puede Pues no pasa nada Hay caballos Que son mejores Que otros caballos En una distancia Y hay que aceptarlo Lo más así Ya Deparamos Ya me voy Porque voy a comprar la carne Bye